Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la primera sesión de la serie de seminarios acerca de cómo conectamos la ciencia ciudadana con la teledetección. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como siempre estoy acompañado por mis dos colegas del Centro de Investigación Ames en California, Amber McCollum y Brittany Beauty. Bien. Esta es una serie de seminarios que tiene consta de tres sesiones, de alrededor de hora y media cada una. Los días 24, el día de hoy, 26 y 31 de enero. Se trata de una formación bilingüe, una serie de webinarios bilingües, en la cual se presenta el mismo material en inglés de 11 a 12 y 30 horas del este de Estados Unidos y en español a esta hora de 2 a 3 y 30 horas del este de Estados Unidos. Aquí está la página web del curso donde pueden encontrar todos los materiales relacionados a este curso, incluidas las grabaciones que pueden ver a través de YouTube. Recuerden que normalmente estas grabaciones se tardan uno o dos días, pero eventualmente las subimos a la página. Los materiales de presentación y eventualmente un enlace también a la tarea del cual vamos a hablar en un momentito. Al final de cada sesión, como siempre, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas y eventualmente vamos a transcribir las contestaciones de esas preguntas a un documento que también vamos a poner a su disposición en la página web del curso. Pero como siempre, a veces que no nos da tiempo de contestar todas las preguntas y de alguna casualidad no podemos contestar su pregunta durante el día de hoy. Recuerden que aquí están los emails míos, el de Amber y el de Britney, que también nos pueden escribir las emails y se las podemos contestar tan pronto tengamos una oportunidad. Bien, les mencioné que hay una tarea para completar el curso que van a, como siempre, a enviarla a través del Google Forms, los formularios de Google. Y como en la mayoría de los seminarios de ARCET, esta tarea no va a estar disponible sino hasta la última sesión. O sea, en la sesión 3 es donde usted va a tener acceso a la tarea. Y a partir de esa última sesión, usted va a tener dos semanas, hasta dos semanas, para entregar la tarea, someter la tarea, o sea, hasta el 14 de febrero de este año. Si usted asistió a las tres sesiones en vivo y completó la tarea en el plazo estipulado, o sea, hasta antes del 14 de febrero, eventualmente va a recibir un certificado de finalización del curso. Ahora recuerden que, pues, muchas de las personas que participan en estos cursos, normalmente tenemos cientos o incluso miles de personas, así que nos tardamos un poco en procesar toda esta información y se puede tardar varios meses antes de que usted reciba el certificado, pero eventualmente lo va a poder recibir. Bien, este es el esquema del curso, incluyendo las tres sesiones. Durante el día de hoy vamos a dar un repaso general acerca de lo que es la ciencia ciudadana y vamos a hablar bien poquito acerca del programa de ciencia ciudadana de la NASA. Luego, en la segunda parte, en el día 26, vamos a hablar específicamente acerca de proyectos subvencionados por la NASA que tienen aplicaciones costeras y oceánicas, e incluso un proyecto relacionado a lagos. Y entonces, en la tercera parte, la tercera sesión, vamos a hablar de forma similar a aplicaciones de proyectos ciudadanos de NASA, pero en este caso orientados a ecosistemas terrestres. Bien, estos son los objetivos de aprendizaje del curso en general y al final de este curso esperamos que los participantes puedan describir distintos aspectos claves de los proyectos de ciencia ciudadana, como lo son la participación comunitaria, la comunicación efectiva, motivaciones para hacer este tipo de proyectos, éticas y políticas envueltas, la garantía de la calidad y la accesibilidad de los datos, tanto para el público general como para los investigadores, y resumir algunas aplicaciones de observaciones de la Tierra que se pueden utilizar o se han utilizado para proyectos de ciencia ciudadana. Y, como les mencioné, en las próximas dos sesiones también vamos a dar ejemplos de estudios de casos del uso de observaciones de la Tierra, en particular para proyectos de ciencia ciudadana subvencionados por la NASA. Bien, entonces, durante el día de hoy en particular, esta es la agenda que tenemos, vamos a hablar, como les dije, acerca de qué es la ciencia ciudadana, cuáles son sus beneficios y sus limitaciones, tipos de aplicaciones de ciencia ciudadana, motivaciones para los proyectos, ética, políticas, recolección, gestión, utilidad y accesibilidad de los datos, distintas herramientas y plataformas disponibles para proyectos de ciencia ciudadana, y al final, entonces, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Bien, pero antes de eso, siempre es bueno destacar distintas capacidades que tiene la NASA, ¿verdad? Para contextualizar esto un poco, dentro del programa de ciencias aplicadas de la NASA, se encuentra nuestro programa de capacitación, el programa de ARCET, que es uno de los tres programas principales, los otros dos programas son DEVELOP, que es un programa de desarrollo de mano de obra, de capacitaciones, específicamente para estudiantes graduados, subgraduados o recién graduados, en el uso de percepción remota para estudios de la Tierra, y también está el programa SERVIR, que es una asociación entre la NASA y el USA, que ayuda a los países a utilizar los datos de satélite para hacer frente a distintos desafíos. Todos estos programas tienen unos vínculos bien fuertes con la comunidad. Otros esfuerzos de esta cartera de desarrollo de capacidades son los que se conoce como la iniciativa de desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas. También tenemos otras iniciativas centradas en la equidad y la justicia medioambiental para desarrollar soluciones basadas en la comunidad, para avanzar en la equidad y abordar las injusticias medioambientales. Y también, por último, tenemos un programa para organizar competencias como hackatones y para aumentar la participación pública y la innovación mediante el uso de datos de la NASA. También están muy centrados en estos programas, en retos de la comunidad y en el compromiso con un público más amplio. Ahora, a modo de repaso, para aquellos de ustedes que no hayan realizado algo antes, algún curso de ARCET, ofrecemos estas capacitaciones en línea y presenciales sobre satélites, sensores, métodos y herramientas de teledetección. Estos cursos obviamente son gratuitos y están abiertos a todo el mundo. Y todos los contenidos se archivan y son accesibles una vez finalizado un curso. Muchos de nuestros cursos, como en este caso, son bilingües, en inglés y en español. Y independientemente que el curso sea solamente en inglés, en la página del curso va a encontrar los materiales traducidos también al español. Ofrecemos formaciones para muchas aplicaciones, como lo son el área de catástrofes, de salud, de calidad del aire, de gestiones de suelo, de recursos hídricos, de clima, entre otros aspectos. Entonces, dentro del Programa de Ciencia Ciudadana de NASA hay una sección en particular que es el Programa de Ciencia Ciudadana para Sistemas Terrestres, o CSSP, por los siglas en inglés. Aquí está el enlace del programa. Y el propósito de este programa es avanzar la ciencia ciudadana apoyando actividades de ciudadanos científicos y el desarrollo de tecnologías y envolvimiento en las investigaciones. Y se utilizan los proyectos de ciencia ciudadana para complementar la habilidad que tiene la NASA para observar la Tierra desde el espacio, el aire, el agua y distintos tipos de ecosistemas. Aquí vemos un ejemplo de uno de los proyectos que ha estado subvencionado por la NASA desde el 2020. En este caso, se desarrolló una aplicación móvil para colectar observaciones de precipitación como lluvia, nieve o ambas a lo largo de toda la zona montañosa del oeste de Estados Unidos para ayudar entonces a mejorar los estimados satelitales. Bien, estos son simplemente para que vean algunos de los proyectos de ciencia ciudadana en NASA que vamos a estar mencionando durante las próximas dos sesiones de esta serie de seminarios. Floring Forest, Your Fire, Suns to Landscapes, Global Observer, en particular el Mosquito Habitat Mapper, NIMONET, observaciones de lagos y los ojos frescos en el hielo por su traducción literal en español. Ahora entonces, ya con ese trasfondo acerca del programa ALCEP, vamos a hablar entonces a los que nos competen el día de hoy. Vamos a comenzar con un repaso general acerca de lo que es la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es aquella en la que el público, normalmente un público no necesariamente experto en un tema en particular, participa de la investigación científica y se trata de una forma de colaboración abierta en la que individuos u organizaciones participan voluntariamente en el proceso científico de diversas maneras. Esto puede incluir, por ejemplo, la formulación de preguntas de investigación, la realización de experimentos científicos, la recogida y el análisis de datos, la interpretación de los resultados, la realización de nuevos descubrimientos, el desarrollo incluso de nuevas tecnologías y aplicaciones y la resolución de problemas bastante complejos. Los proyectos de ciencia ciudadana pueden provenir de prácticamente cualquier lugar, incluyendo de instituciones federales, universidades, organizaciones privadas, sin fines de lucro, entre otros. Los ciudadanos científicos pueden participar de muchas formas en estas investigaciones en curso, como ya sean proyectos presenciales, virtuales o incluso híbridos. Ahora bien, todas las agencias federales, incluyendo la NASA, están autorizadas para hacer ciencia ciudadana, por lo que se conoce como la ley de, en inglés, la ley de crowdsourcing y ciencia ciudadana del 2016. También quiero reconocer que hay muchos términos utilizados en esta disciplina y que los términos van a variar dependiendo del público y del proyecto y que estos términos pueden ser, algunos de ellos incluso polémicos y han sido muy debatidos. Y aunque en esta formación no pretendemos explicar los matices distintos de estos términos ni ofrecer nuestras definiciones, reconocemos que el lenguaje es importante. Ahora, el núcleo de este trabajo incluye una exploración de lo que podemos aprender de otros datos y de que juntos podemos hacer mejor ciencia. La ciencia ciudadana también es muy diversa en cuanto a las personas, lugares, disciplinas de investigación, preguntas formuladas, datos recogidos, herramientas utilizadas, tecnología aplicada. Los puntos clave aquí son la integridad en la investigación, la integridad en el compromiso también, y hacer que la investigación sea accesible y relevante y significativa para todas las personas implicadas. En las próximas diapositivas, entonces, vamos a analizar más a fondo distintas características de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana tiene muchas ventajas, de las que aquí tenemos nombrado solamente algunas de ellas. puede ser una forma rentable de recopilar datos y de realización de investigaciones científicas. Un gran grupo de científicos ciudadanos puede recopilar más datos que un solo científico o un equipo de investigación. Participar en un programa de ciencia ciudadana puede mejorar el interés público por la ciencia y la investigación. y los beneficios varían en función de que si la experiencia es presencial o es virtual. La participación presencial brinda una oportunidad de pasar un tiempo al aire libre y también incluso mejorar su condición física. Y la participación virtual puede adaptarse mejor, entonces, a la disponibilidad y a los horarios de distintos participantes. También quiero señalar que la ciencia ciudadana tiene sus limitaciones. Es importante que los equipos de investigación se aseguren de que hay recursos para la formación, para los ciudadanos científicos, pero también para los investigadores en cuanto a cómo se puede relacionar adecuadamente con las comunidades. También se necesita tiempo y recursos para el reclutamiento y para el compromiso sostenido. También es importante tener en cuenta que pueden haber barreras de entrada para que la gente se involucre en estas actividades y que a menudo hay una demografía similar de ciudadanos científicos. Los participantes en actividades de ciencia ciudadana suelen tener un buen nivel educativo, trabajo que les proporciona suficiente ingreso o condiciones laborales para poder disfrutar de un amplio tiempo libre y tienen acceso a internet, además de poseer un teléfono inteligente. Muchas veces. Esto también puede dar lugar a desequilibrios en la participación de géneros, ya que es una de las cosas que se han visto es que por lo general los hombres están sobre representados debido a los desequilibrios que hay en las responsabilidades asistenciales, algunas ramas de la educación científica y en cuanto a los ingresos. Los investigadores también deben comprender que en gran parte de la recopilación de datos está fuera del control directo del investigador, por lo que deben abordarse técnicas que garanticen la validación y la precisión de los datos. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Otra consideración importante para garantizar unas relaciones respetuosas y recíprocas y adherirse a los principios de participación comunitaria y debemos tener transparencia sobre cómo se recopilan los datos y utilizan los datos y los participantes deben ser informados de esos usos para poder garantizar la corrección y la integridad del proceso. Los datos presentados pueden ser incorrectos, estar incompletos o ser duplicados, así que es esencial contar con un proceso de revisión de datos exhaustivo para poder garantizar la exactitud de los datos. Este es un diagrama que muestra algunos aspectos comunes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir y llevar a cabo un proyecto de ciencia ciudadana. Este modelo conceptual está disponible en un artículo del 2014 elaborado por la Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente y del Centro de Ecología e Hidrología y lo pueden acceder en el documento a través del enlace que tenemos aquí en pantalla. En este trabajo el equipo subraya que la ciencia ciudadana funciona mejor cuando se aborda una cuestión específica clara. También destaca que el compromiso es un componente importante de la ciencia ciudadana pero que el compromiso por sí solo no es ciencia ciudadana. Una pregunta clave es ¿se puede convertir la actividad de participación en ciencia ciudadana significativa y relevante o simplemente se debe llevar a cabo una participación excelente porque sí? También es importante considerar qué recursos son necesarios para llevar a cabo su iniciativa con eficacia. Se va a necesitar por ejemplo un sitio web, se va a necesitar una base de datos en línea y en el caso de que esto sea afirmativo y en el caso de que esto sea afirmativo se puede usar la tecnología que existe actualmente para satisfacer esta necesidad o se necesitan recursos de apoyo como notas orientativas e incluso equipos especializados. La ciencia ciudadana es especialmente eficaz para abordar cuestiones que requieren un enfoque a gran escala y sobre todo a través de grandes escalas espaciales mediante la participación simultánea de muchísimos voluntarios ya que es muy costoso obtener estos datos de cualquier otra forma. También es muy útil cuando se considera un enfoque a muy largo plazo en el que los voluntarios mantienen su compromiso. Bien, la sencillez es una de las claves del éxito de los proyectos de ciencia ciudadana de participación masiva en particular. A medida que se aumenta la complejidad del protocolo es probable que se disminuya el número de participantes aunque aumente el valor de los datos. Si requiere el uso de un protocolo complejo asegúrese entonces de proporcionar suficiente apoyo a los participantes y de probar a fondo el protocolo. Por último es importante tener en cuenta las motivaciones de las personas. La gente se envolverá y seguirá haciéndolo por muchas razones distintas. Estas razones varían de persona a persona y también pueden cambiar con el tiempo. Aquí tenemos otro modelo conceptual de cómo organizar el pensamiento sobre ciencia ciudadana bajo una definición concreta. Y queremos dejar claro que hay taxonomías completamente distintas y que esto puede depender de las preferencias personales o de las organizaciones y definiciones institucionales. Esto es solo una forma de organizar la ciencia ciudadana. En este caso presentado en un paper de Hackey et al. en el 2018 que tenemos también el enlace aquí en pantalla. Y para nada pretende representar los puntos de vista de la NASA u otras organizaciones. Simplemente pretende representar un tipo de organización. En este documento el equipo organiza la ciencia ciudadana en ciencia ciudadana a largo plazo, ciberciencia ciudadana y también ciencia comunitaria que vamos a hablar brevemente. Hay muchos ejemplos de ciencia ciudadana de larga duración o a largo plazo algunos de los cuales proceden de comunidades de observadores de aves de larga tradición. Un ejemplo se remonta incluso al 1880 cuando un profesor llamado Wells Woodbridge Cook que vivía en el valle del Mississippi empezó a anotar la fecha de llegada de las aves migratorias. Otros se unieron a él para recopilar la información sobre la migración de las aves con el apoyo de la Unión Americana de Ornitólogos. La red de observadores se extendió por todo Estados Unidos, Canadá e incluso hasta una parte de las Antillas. Durante muchos años el gobierno estadounidense apoyó el programa de migración y distribución de aves pero la participación fue disminuyendo gradualmente y el programa eventualmente se cerró en 1970. Sin embargo el programa norteamericano de fenología de aves o BPP por sus siglas en inglés alberga un conjunto de datos de alrededor de 6 millones de observaciones históricas de más de 800 especies de aves que documentan las apariciones y las épocas de migración desde la década de 1880 hasta la década de 1970. El conjunto de datos este es el conjunto de datos más extenso y exhaustivo que existe sobre la migración de las aves. Los datos se almacenan en una base de datos que se comparte con científicos con gestores con educadores y con el público en general. Desde que se reactivó el programa en el año 2009 se han transcrito casi un millón de registros. La ciberciencia ciudadana o la ciencia ciudadana cibernética aprovecha la potencia del cálculo y la detección de miles de millones de dispositivos informáticos personales conectados para utilizarlos como instrumentos científicos. Puede tratarse de ordenadores de sobremesa o desktop consolas de videojuegos y hoy día más comúnmente teléfonos inteligentes. La computación voluntaria se puso en marcha por primera vez en el 1999 con el proyecto SETI at home que utilizaba la capacidad de procesamiento de los ordenadores personales para enviar y recibir datos a través del internet. Sin embargo, esta técnica ya no se utiliza mucho. El pensamiento voluntario implica que los voluntarios sean un nivel más activo y cognitivo. Entre estos proyectos los participantes utilizan un sitio web en el que se les presenta una información o una imagen y se les proporciona un pequeño entrenamiento en la tarea de clasificar la información. Tras lo cual se les expone la información que no ha sido analizada y se les pide que realicen un trabajo de clasificación. Esto se utiliza habitualmente en el mundo de la teledetección y algunas plataformas que suelen emplear este tipo de de approach son Suniverse y OpenStreetMaps. Y durante esta serie de seminarios vamos a mencionar algunas plataformas que son que utilizan este tipo de aplicación también. El último ejemplo de ciberesencia ciudadana es lo que se conoce como la detección pasiva en la que los ciudadanos los participantes conectan sensores a sus ordenadores o teléfonos inteligentes o utilizan los sensores integrados ya en los dispositivos para apoyar los esfuerzos de observaciones de la tierra. A diferencia de la teledetección participativa que veremos en la próxima sección la detección pasiva se basa principalmente en la captura y el intercambio automático de datos sin la intervención consciente del voluntario. En la explicación de este artículo que tenemos aquí en enlace en pantalla sobre la ciencia ciudadana ciencia comunitaria perdón el equipo describe que aquí la principal diferencia es que las actividades son iniciadas e impulsadas por un grupo de participantes y a menudo se centran más en abordar un problema concreto de la comunidad utilizando métodos y herramientas científicas los participantes suelen desarrollar instrumentos metodologías y análisis y la detección participativa requiere un compromiso más profundo por lo general el uso de las observaciones de ciencia ciudadana junto con las observaciones de la tierra por satélite tiene muchísimas ventajas gracias al mayor acceso al internet y al ancho de banda incluida la información científica ahora más que nunca las personas pueden participar de este tipo de esfuerzos la participación de miles o incluso millones de personas en pequeñas tareas puede ser útil para comparar datos de teledetección con observaciones sobre el terreno en grandes áreas espaciales esto es especialmente útil si los participantes usan la información geográfica voluntaria a través del GPS digamos de los teléfonos inteligentes el geoetiquetado fotográfico etc además se han desarrollado cada vez más sensores para los teléfonos inteligentes como unas cámaras micrófonos barómetros acelerómetros brújulas etc y lo que es más importante los científicos ciudadanos pueden aportar datos en lugares donde las observaciones de la tierra por satélite presentan lagunas por ejemplo cuando vemos lluvia frente a nieve en regiones montañosas o cuando proporcionamos una información crítica en situaciones de emergencia en las que la resolución temporal de los satélites es limitada y no disponemos con tanta frecuencia de pasos elevados en una región concreta también es importante señalar que cuando se comparan datos terrestres con observaciones de la tierra de satélites a menudo es necesario observar diversas variables claves por ejemplo la información local observaciones de sensores la percepción humana de los sucesos y de algunos fenómenos en particular bien teniendo eso de trasfondo ya entonces vamos a analizar un poco acerca de algunas de las motivaciones la ética y las políticas de la ciencia ciudadana como ya se ha mencionado es importante tener en cuenta las motivaciones de los científicos ciudadanos esto va a ayudar a crear relaciones respetuosas y mutuamente beneficiosas tanto para el participante como para los investigadores la participación voluntaria de los ciudadanos está implícita en la práctica de la ciencia ciudadana lo que exige prestar atención a su motivación para comprometerse y mantener su compromiso a lo largo del tiempo ya que esto podría exigir un reconocimiento económico o social o de algún otro tipo la ciencia ciudadana implica elementos de compromiso con una actividad científica genuina y con la educación en consonancia con las prácticas éticas habituales los ciudadanos científicos deben ser tratados con respetos e informados del propósito de su participación o si esto no es posible de la finalidad de la misma esto va a ayudar a garantizar que no se le ha engañado deliberadamente que se les informa suficientemente y que solo participan en actividades que no son perjudiciales el consentimiento informado consiste en garantizar que los participantes comprendan plenamente los objetivos de la investigación y los usos de los datos y que existan oportunidades continuas de formación los ciudadanos científicos deben tener la opción de recibir o no correspondencia como alertas noticias o eventos y el consentimiento informado de los participantes y la transparencia en el almacenamiento y uso de los datos también son importantes para mitigar la creciente preocupación por la privacidad los proyectos mutuamente beneficiosos garantizan que los objetivos de los participantes o de la comunidad coincidan con los del proyecto también es importante ofrecer a los participantes la oportunidad de dar su opinión en cada fase del proyecto y hay que considerar qué materiales son necesarios para los científicos ciudadanos para que tengan éxito se les va a proporcionar algún tipo de material esto obviamente va a depender del presupuesto del proyecto pero por ejemplo se van a incluir por ejemplo digamos el uso de ordenadores portátiles teléfonos cámaras conexión a internet para la participación virtual o el acceso a la zona de estudio distintas herramientas o materiales necesarios y si se va a requerir cierto nivel de forma física para las actividades presenciales para adaptarse a los intereses y capacidades de una comunidad más amplia se debe considerar la posibilidad de ofrecer a los científicos ciudadanos múltiples formas de participar en el proyecto como por ejemplo puede ser recoger y tratar de los datos formación o facilitación medios sociales contratación y los ciudadanos científicos deben ser reconocidos por su contribución al proyecto esto pueden ser a través de galardones de insignias de premios de menciones en las redes sociales o en la página web en los casos que un ciudadano científico contribuya sustancialmente a la investigación incluso se debe considerar la posibilidad de añadirlos como un reconocimiento en publicaciones científicas en posters etcétera y por último los ciudadanos científicos deben tener la opción de rechazar el contacto y el reconocimiento por parte del equipo del proyecto hay muchas cosas a tener en cuenta en relación a las políticas y las directrices y todos los proyectos deben incluir un acuerdo de condiciones de uso que informe a los participantes de los riesgos que puede lo que puede estar expuestos al participar en un proyecto en el caso de la NASA se recomienda que los proyectos utilicen lo que se conoce como licencias de Creative Commons que conceden a los científicos ciudadanos los derechos sobre los datos que envían al proyecto al tiempo que permiten a la NASA poder utilizarlo los proyectos que envíen imágenes también deben incluir un formulario de autorización para los medios de comunicación y los proyectos financiados con fondos federales deben seguir las directrices federales la NASA sigue la política de datos abiertos en la que todos los datos se comparten con el público y estos datos pueden incluir metadatos algoritmos códigos documentación y datos enviados por ciudadanos la NASA también se adhiere a la política de privacidad que permite a los proyectos de ciencia ciudadana utilizar los datos enviados por los científicos ciudadanos para el propósito declarado en el proyecto cuando los proyectos de ciencia ciudadana incluyen una aplicación móvil la aplicación suele tener una política de privacidad adicional para proteger cualquier información de identificación personal o lo que se conoce como PII por sus siglas en inglés o algún contenido que sea sensible en la próxima sesión vamos a analizar los procedimientos de NASA más a fondo dentro de las consideraciones éticas las cuestiones de privacidad son especialmente importantes hay toda una serie de retos relacionados con la propiedad el intercambio de datos que se tienen que tener en cuenta los avances en la participación de ciudadanos en la ciencia en torno a las observaciones de la tierra requerirán un enfoque equilibrado no solo de la ética sino también de la privacidad y los aspectos jurídicos asociados a esto una de las principales preocupaciones a la hora de fusionar datos procedentes de crowdsourcing por ejemplo es comprender las implicaciones de la fusión de datos entre sensores proyectos e distintas iniciativas bien vamos entonces ahora a hablar un poquito acerca de la adquisición la gestión la usabilidad o poder utilizar y la accesibilidad de los datos aunque la participación de un gran número de voluntarios siempre es alentadora el aumento del volumen de datos no necesariamente implica la presencia de más información útil los datos recogidos por los ciudadanos pueden carecer de metadatos sobre la calidad por ejemplo lo que a menudo puede conducir a una desacreditación los mecanismos de validación también pueden implicar la presencia de conocimientos geográficos o especializados en varias iniciativas se basan en instrumentos de medición para proporcionar su calidad precisión exactitud o sea observación instrumental lo que a su vez puede indicar la validez de las observaciones que es importante considerar la formación formal de los participantes para ayudar a garantizar la calidad de los datos existen existen muchos tipos de normas de documentación y estas pueden variar de un proyecto a otro en particular entre disciplinas la documentación de los proyectos de ciencia ciudadana suele contener normas de calidad de los datos en cuanto al diseño del muestreo la manipulación y custodia de las muestras el mantenimiento ensayo inspección y calibración de los equipos y la garantía de que los datos de campo y de laboratorio se someten a verificación y a validación en cuanto a los protocolos de medición pueden incluir la autorización que es especialmente importante si se están tomando muestras el lugar de la medición y si los datos son repetibles garantizar que los dispositivos de medición están calibrados y que las muestras se manipulan de forma correcta y por último es importante que al recodificar los datos se incluyan los metadatos como por ejemplo la fecha la hora la ubicación la identificación del participante las coordenadas etcétera las normas de documentación incluyen el archivo de datos y reconocimiento como ya se ha dicho los metadatos son muy importantes la ISO o la organización internacional de la normalización es una federación mundial de organismos nacionales de normalización a la hora de pensar en metadatos de información geoespacial el protocolo ISO concreto que tenemos aquí en pantalla es una gran guía también hay que tener en cuenta los formularios adecuados de los archivos y de los datos y en cuanto al reconocimiento hay una serie de normas sobre el nivel de esfuerzo que justifica una contribución significativa aquí tenemos hemos incluido unos enlaces a dos recursos útiles para los agradecimientos especialmente en particular tenemos aquí el sitio de web transparency en author contributions in science o TAX y en segundo lugar un artículo de McNutter error del 2018 que también provee información muy útil también hay que tener en cuenta la facilidad de uso de los datos del proyecto quien los va a utilizar y si los pueden entender para mejorar la facilidad del uso de los datos del proyecto es preciso evaluar y actualizar periódicamente distintos elementos a lo largo de toda la vida del proyecto por ejemplo metadatos que como mencionamos anteriormente incluye a quién qué cuándo dónde por qué y cómo de los datos y su recopilación la calidad de los datos debe evaluarse y mantenerse pero periódicamente la documentación la información tratada en la sesión de normas de esta presentación debe mejorarse o modificarse para ayudar a la comprensión del proyecto por parte de los ciudadanos científicos e incluso consideraciones políticas tener en cuenta las políticas nacionales e internacionales a la hora de distribuir los datos y códigos así como los acuerdos de propiedad y de licencias otras consideraciones también que tenemos que tener en cuenta son los identificadores por ejemplo se puede utilizar un identificador de objetos digitales un DOI por sus siglas en inglés para identificar los datos efectos de citas o de distribución también la divulgación promover la usabilidad de datos a través de publicaciones boletines folletos medios virtuales sociales etcétera y notificaciones proporcionar a los usuarios una forma de citar sus datos o sesiones de sus datos por ejemplo proporcionar como mencionamos anteriormente un DOI o un formato de citación de datos con una guía del usuario y la documentación y por último también un archivo de datos planificar dónde van a permanecer estos archivos muy importante tanto a corto como a largo plazo y en qué formato se van almacenar estos datos existen múltiples métodos para prevenir fuentes habituales de error en las recopilaciones de datos de ciencia ciudadana la mejor forma suele ser mediante mecanismos de captura inteligente por ejemplo si tienen una aplicación para un teléfono inteligente puede hacer que se registre la ubicación con el GPS también puede incorporar a la aplicación toda una gama de servicios de inteligencia posible para reducir los errores como correctores ortográficos las listas de búsquedas y algoritmos de inteligencia artificial también se puede permitir la flexibilidad en las respuestas de recogidas de datos como permitir a los participantes incluir respuestas como digamos no estoy seguro o indicar un nivel de incertidumbre y los ciudadanos científicos deben poder corregir o borrar los datos que han aportado la formación y la educación son sumamente importantes disponga de documentación y formación accesible a los ciudadanos científicos durante todas las fases del proyecto esto puede ser en forma de pdf en videos educativos etcétera también puede proporcionar un punto de contacto para preguntas o incluir una sesión de preguntas frecuentes si tienen una aplicación o en la página web también es esencial entonces que los datos de los proyectos de ciencia ciudadana estén disponibles incluso después de que el propio proyecto haya finalizado para utilizar archivos comunitarios apropiados y distribuirlos a agregadores comunitarios por ejemplo digamos que un proyecto que registre la localización de aves pueda archivarse mejor en un sistema como en el caso de data one pero los datos también pueden distribuirse a otro sistema el gbif que no es un archivo propiamente dicho sino que es un agregador esto es especialmente importante cuando se considera la futura interoperabilidad de los distintos conjuntos de datos para el proceso de archivo de datos se planifica con antelación qué tipo de información y qué datos se van a conservar suele tratarse de la documentación los datos metadatos etcétera y considere los formatos de datos y archivos que mejor se adecúan al campo de la investigación al que pueden aplicarse este tipo de datos para facilitar la localización de los datos como mencionamos añade un DOI si es posible en cuanto a los plazos de accesibilidad de los datos estos deben ser accesibles al público tan pronto estén listos esto puede llevar más tiempo en el caso del proyecto que requieran algún tipo de procesamiento o de evaluación adicional para el archivo a largo plazo los datos deben estar completamente archivados en su ubicación definitiva a más tardar el último día del proyecto en última instancia todos los datos deben archivarse permanentemente en un lugar accesible y en el que puedan realizarse búsquedas las excepciones hasta directriz incluyen los datos brutos que puedan generar problemas de privacidad como por ejemplo que tenga información personal de los participantes y los datos intermedios del procesamiento que no sea necesario conservar de forma permanente a lo largo de esta serie de cursos vamos a ofrecer muchísimos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana y de las herramientas que estos utilizan pero a modo de adelanto vamos a destacar algunos de ellos no es una lista exhaustiva sino que simplemente vamos a mencionar algunos ya luego vamos a entrar en detalles más profundos acerca de otros proyectos particulares lo primero que mencionamos es el Federal Crowdsourcing y Citizen Science Toolkit que es un muy buen recurso ahí tenemos la dirección en pantalla y ayuda a los empleados federales a utilizar el Crowdsourcing y la ciencia ciudadana en su trabajo esta aplicación proporciona cinco pasos básicos para planificar diseñar y llevar a cabo un proyecto de Crowdsourcing o de ciencia ciudadana en cada paso se encuentra una lista de consejos que se pueden utilizar para mantener el proyecto en marcha además de los consejos también encuentran estudios de casos con historias de éxito y algunos de los retos que enfrentaron estos proyectos los casos prácticos pueden servirle de modelo e incluso inspirarlos para planificar proyectos nuevos y también se encontrará puertas de acceso a otros recursos relacionados con la innovación abierta los retos y los premios y el gobierno abierto las ciencias ciudadanas del Crowdsourcing pueden ayudarle a envolver al público en su trabajo y a recopilar datos que de otra forma no estarían fuera no estarían disponibles estarían fuera de su alcance SiteStarter ayuda a reunir millones de personas curiosas e interesadas en el mundo las miles de oportunidades de participación participar en cuestiones de investigación del mundo real en colaboración con investigadores comunidades organizaciones y empresas y los recursos productos y servicios que permiten a las personas realizar y disfrutar de estas actividades al tiempo de que aprenden y aceleran investigaciones importantes SiteStarter conecta y difunde digitalmente actividades de ciencia ciudadana que de otro modo estarían aisladas y hace explícitamente visibles las trayectorias de participación al servicio del público los organizadores y los investigadores a revelar patrones de participación SiteStarter revoluciona las evaluaciones favorece una mayor participación en toda una gama de entornos de ciencia ciudadana e impulsa iniciativas para llegar a nuevos públicos y aumentar la participación SiteStarter trabaja con muchos socios y financiadores para diseñar desarrollar probar evaluar repetir y ampliar programas de apoyo a cuatro beneficiarios beneficiarios en particular el público los científicos organizadores de proyectos y eventos los investigadores y los facilitadores Suniverse es la plataforma más grande y popular del mundo para la investigación impulsada por personas el objetivo de Suniverse es facilitar una investigación que de otro modo no sería posible ni práctica las investigaciones de Suniverse dan lugar a nuevos descubrimientos conjuntos de datos útiles para la comunidad investigadora en general y a numerosas publicaciones los proyectos utilizan Suniverse para combinar las contribuciones de muchos voluntarios individuales confiando en una versión de la sabiduría popular para producir datos fiables y precisos el hecho de que muchas personas analicen los datos nos permite entonces estimar la probabilidad de cometer un error durante las próximas dos sesiones vamos a destacar dos proyectos particulares que utilizan Suniverse como su plataforma principal estos son el Flooring Forest del cual vamos a hablar en la segunda en la segunda sesión y Snapchops Wisconsin que vamos a hablar en la tercera sesión así que permanezcan atentos para saber más de hecho la plataforma de Suniverse tiene alrededor de más de 100 proyectos distintos de todo tipo y les recomendamos que entren a la página que ven aquí en pantalla y se familiaricen con esta plataforma bien entonces a modo de resumen la ciencia ciudadana es una especie de colaboración abierta en la que los individuos o organizaciones participan de forma voluntaria en el proceso de colección de datos científicos en distintas formas los ciudadanos científicos deben estar informados y deben estar debidamente capacitados y motivados y respetados muy importante a lo largo de todo el proceso y hay que tener distintas consideraciones que mencionamos durante el día de hoy en cuanto a la recolección de datos la gestión la utilidad de esos datos y también la accesibilidad de los datos tanto para el público en general como para los investigadores y mencionamos también muchos recursos y herramientas y plataformas que están disponibles para llevar a cabo este tipo de proyectos de ciencia ciudadana y respetados sobre todo a lo largo de todo este proceso aquí hemos incluido una serie de enlaces muy útiles de distintos recursos tengan en cuenta que también que muchas de las figuras o conceptos expuestos durante el día de hoy también en esos slides en esas diapositivas están los enlaces a los artículos y a los sitios web que aparecen en las diapositivas por lo que también pueden utilizarlos como referencia bien ahora entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas si tienen más preguntas pueden como siempre contactarnos conmigo con un servidor con Amber o con Anne Britney y si el tiempo no nos da como recordatorio le tenemos aquí también la página web de este curso donde están todos los materiales incluyendo la presentación del PowerPoint y eventualmente el video también para que lo tengan accesible el enlace a la tarea como les mencioné va a estar disponible a partir de la tercera sesión la semana que viene y también incluimos aquí el sitio principal de la página web de ARCE donde ustedes pueden entrar y buscar otros seminarios que ya están disponibles que hemos hecho anteriormente algunos la mayor parte de ellos están disponibles en inglés algunos están disponibles de forma bilingüe pero siempre incluimos los materiales al menos en inglés y en español y también les exhortamos a que consulten nuestros programas hermanos como les mencioné el programa de develop que es para capacitación de estudiantes para que los los exhorte los motive a aplicar a ese programa el programa de servir que es un programa internacional en colaboración con USAID y también que nos sigan a través de twitter arroba nasa arced bien entonces sin más preámbulos vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas muchísimas gracias bien entonces hemos tenido varias varias preguntas también queríamos compartir con ustedes algunas preguntas que que nos hicieron durante la la sesión en inglés de esta mañana que son son muy útiles también para 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 este para esta serie de seminarios pero bueno bien vamos a comenzar entonces con la primera la primera pregunta dice está relacionada a google maps y sabemos que en google maps tiene algo que se llama local guides y preguntan si esto puede ser considerado como una actividad de ciencia ciudadana yo diría que va a depender del propósito para que alguna persona lo utilice normalmente en el caso de local guides por lo que yo sé y no soy no soy un experto ni nada que se le parezca en esto pero los ciudadanos someten información para que otras personas información digamos de restaurantes de lugares que han visitado en cualquier parte del mundo para que otras personas entonces tengan una idea acerca de ese lugar en particular le dan un rating del 1 al 5 es decir una estrella cinco estrellas como sea y el propósito no es necesariamente un propósito científico sino que realmente es un propósito es más bien a modo de información general para beneficio de cualquiera que tenga interés en visitar ese lugar en particular o simplemente comparar lugares bien la pregunta número dos ¿cómo puede ser parte uno de un grupo de ciencia ciudadana que ya está establecido? esto es muy buena pregunta muy amplia hay distintas formas y por ejemplo si el ciudadano ya de por sí conoce quién es el investigador principal del proyecto muy probablemente lo puede contactar también muchas veces el proyecto los proyectos tienen se pueden podemos tener información acerca a través de los medios sociales e incluso muchas veces reportajes ya sea de televisión en radio en una plataforma de internet acerca de ese tipo de proyectos muchos proyectos tienen su propia página web con información acerca de cómo unirse a estos proyectos también hay plataformas especializadas de internet son especializadas en proyectos de ciencia ciudadana y mencionamos brevemente dos de ellas Suniverse y iNaturalist entre otras plataformas que hay disponibles y como dijimos durante la presentación de hoy por ejemplo Suniverse es una que tiene más de 100 100 y pico de proyectos que en distintas ramas no necesariamente ramas que tienen que ver con ciencias terrestres pero en muchísimas otras ramas también y es un buen sitio de inicio diría yo para familiarizarse con algunos proyectos y potencialmente algunos que estén en su zona muchos proyectos de ciencia ciudadana requieren muchas veces bajar una aplicación hoy día requieren bajar una aplicación en particular un dispositivo móvil ya sea un teléfono inteligente o una tableta y es entonces que a través de esa aplicación los ciudadanos someten datos que son colectados en el campo y de hecho en las próximas dos sesiones vamos a ofrecer ejemplos específicos de tipos de proyectos que tienen este tipo de enlace en sus páginas web donde van a ver cómo la persona puede accesar o incluso puede contribuir a este tipo de proyectos y como mencionamos al principio la próxima ascensión va a ser dedicada a proyectos costeros y hay un proyecto de lagos también que vamos a mencionar y también entonces en la sección número tres vamos a estar más trabajando más específicamente con proyectos relacionados a la componente terrestre o ecosistemas terrestres bien la número tres número tres dice es posible que la NASA trabaje en colaboración con organizaciones ciudadanas fuera de Estados Unidos para iniciativas de ciencia ciudadana en la próxima la NASA como gobierno federal no puede no puede otorgar fondos a instituciones internacionales pero si puede por ejemplo la próxima vez vamos a mencionar en la siguiente sesión un proyecto que tiene que ver con lagos se llama Lakes Observations by Citizens and Satellites o LOGS y ese es un es un proyecto que es un proyecto internacional es un proyecto que tiene como van a ver en la en la próxima sesión y vamos a ir vamos a ir un momentito en ese el jueves en la página de a través de la página del proyecto van a ver que tiene hay ciudadanos en lugares como en Bangladesh en Pakistán próximamente va a estar en Chile también que coleccionan datos de los lagos de la en ese caso de la altura del lago para tener una para utilizarlos en combinación con los datos satelitales para tener una idea de la cantidad de agua que hay en ese lago de la retención de agua y y también tiene una aplicación móvil muy sencilla donde la persona según va caminando alrededor del lago se va se va generando un el contorno del lago y entonces eso se utiliza también para ver cómo así ha ampliado en área o disminuido el área del lago digamos por algún efecto de lluvia o de sequía o algo similar así que que sí hay proyectos que han sido subvencionados por NASA y que tienen algún componente internacional así que y como les dije en la próxima vez vamos a ver un ejemplo de este tipo de proyectos bien vamos entonces a la a la cuarta pregunta número 4 dice que esta estrategia sugieren para mantener interesada la sociedad para que su participación sea constante esto es una es muy buena pregunta es a veces es difícil porque depende como mencionamos depende de muchas veces del tiempo libre que tienen las personas para poder colaborar con los proyectos depende de cuán accesible o no sea el lugar también pero al menos en mi experiencia normalmente y pues quizás sea una experiencia única pero yo he tenido muy buena recepción yo he trabajado con varios proyectos de ciudadanos científicos y he tenido muy buena recepción por lo general la gente se mantiene entusiasmada en el proyecto y muchas veces incluso hasta después que se acaba el proyecto se preguntan cómo se pueden seguir colaborando con el proyecto también así que lo importante es es saber envolver envolver a la gente hacer ser bien claros en cuanto a los objetivos del proyecto y también ayudar a tratar de regar la voz del proyecto lo más posible pero sí es bien importante tener bien claro los objetivos del proyecto cuál va a ser la contribución de los ciudadanos en el proyecto y cómo se va a evaluar esa esa contribución bien la número cinco dice es posible realizar proyectos de ciencia ciudadana que involucren a docentes y a grupos y a grupos de jóvenes de educación secundaria o escolares o tienen que ser ciudadanos mayores de edad sí claro es posible hacerlo hay que en el caso de que sean menores de edad pues siempre bueno siempre recomendable pedirle permiso a los padres tener algún tipo de consentimiento de los padres hay algunos proyectos de hecho en la próxima vez la próxima sesión también vamos hay un proyecto en particular que vamos a demostrar que se llama NimoNet es un proyecto del que yo estuve involucrado y en ese eso es un proyecto en donde como van a ver el jueves se hizo una aplicación para originalmente para iPhones y para iPads pero ya está disponible también a nivel de sistemas androides donde cualquier persona realmente cualquier persona puede bajar la información independiente la aplicación perdón independiente de mente de la edad y entonces puede contribuir a clasificar imágenes en dos dimensiones y en tres dimensiones imágenes de arrecifes de corales un proyecto muy bonito y que de hecho pensando en los jóvenes y que están a nivel escolar a los niños les gusta muchísimo eso porque es muy llamativo con el dedo uno pinta digamos un coral pinta cualquier otra área del arrecife y somete la información y ya con eso está contribuyendo al proyecto así que les recomendamos ese como les dije ya para la próxima vez vamos a tener muchos más detalles relacionados a ese en particular y a otros proyectos donde también podrían potencialmente estar envueltas otras personas incluyendo menores de edad bien a la hora la número seis a la hora de proporcionar datos de los móviles como posicionamiento etcétera cómo se puede garantizar que esa información sea utilizada para ese propósito y no para terceros esto es una muy excelente pregunta en el en el caso de proyectos normalmente en el caso de proyectos subvencionados por nuestra agencia si ahí los datos pasan por algún tipo de depuración de método de depuración y de validación precisamente para estar seguros de que esa información es válida y en el caso de nosotros los datos se utilizan exclusivamente para propósitos científicos aquí la otra dice hay revistas específicas para la publicación de trabajos que utilicen datos y metodologías de ciencia ciudadana si hay revistas específicas nosotros mencionamos alguna en particular que le puedo colocar aquí el nombre se llama lo tenía aquí lo mencionamos antes en la sesión en inglés y es un buen inicio se llama en inglés se llama citizen science practice and theory gracias David si lo puedes colocar ahí eso es un ejemplo de una revista revisada por pares que es exclusivamente dedicada a las ciencias a las ciencias ciudadanas y pues por ahí pueden por lo menos me imagino que viendo algunos de los de las publicaciones que se han hecho de esas revistas pueden también encontrar otras similares si 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 me acuerdo de alguna otra publicación parecida la vamos a añadir aquí al documento final de preguntas y respuestas no se preocupen y la número ocho dice ya tienen participación con algunas instituciones de méxico y si es así cuáles y sobre qué proyectos saludos saludos a nuestros amigos de méxico no no sé honestamente vamos voy a hacer algún voy a hacer una 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 búsqueda para ver si encuentro alguna específica que sea para para nuestro hermano país de méxico y entonces la vamos a añadir aquí por ahora la dejamos aquí pendiente a ver si puedo conseguir algo algo que esté relacionado a nuestro hermano país de méxico bien la número nueve se habló acerca del consentimiento informado ampliar podrían ampliar acerca de dicho concepto y cómo lo ponen en práctica bien a lo que se refiere es que es muy importante muchas veces tener estar seguros de que de que tenemos el permiso de de ciudadano para poder utilizar los datos que colecta esto es un poco más difícil entiendo yo cuando son datos colectados por medio de lo que se conoce como crowdsourcing en inglés que es por ejemplo bajar datos de alguna aplicación que está disponible online o algo y no necesariamente tener información acerca de quién o cuándo se colectaron y sí siempre es bueno tener permiso muchos de estos tipos de proyectos cuando uno hace cuando uno se conecta o algo por el estilo tiene que dar algún tipo de consentimiento como parte de para poder acceder la aplicación para que entonces se pueda básicamente usted está dando permiso para que se puedan utilizar esos datos tenemos aquí una una pregunta desde Colombia saludos a la gente de Colombia los activistas ambientales utilizamos con mucha frecuencia herramientas digitales de georreferenciación para estudiar especies humedales bosques existe un directorio de científicos especialistas o activistas el cual podamos acceder a través de ustedes por favor yo no sé de ningún directorio en particular que tenga ese tipo de información vamos a vamos a decir si podemos encontrar alguna información la vamos a añadir aquí por al menos en mi caso yo no tengo conocimiento de ese tipo de de directorio muchas veces esto pues es más que digo es más local verdad dependiendo del país o incluso de la región quizás yendo alguna entidad por ejemplo de sin fines de lucro grande como Nature Conservancy o algo así a lo mejor pueden dar tener ese tipo de información pero por el momento no tengo conocimiento de alguna específica que les puedan mencionar bien teníamos unas preguntas que vimos en la sesión de esta mañana que yo creo que podemos ir a algunas de ellas David si podemos ir hacia abajo perfecto ahí estas son algunas preguntas que nos hicieron en la sesión de inglés pero que también pues tienen información muy útil obviamente para nuestra audiencia en español a la hora de la tarde en los minutos que nos quedan de esta sesión en particular por ejemplo nos preguntaron y esto está relacionado a una de las que comentamos anteriormente si cómo o dónde pueden los ciudadanos científicos publicar proyectos de investigación de forma no académica que involucren en herramientas de la NASA para televisión pública validación o apoyo y cualquier otra quizás no necesariamente herramientas de la NASA exclusivamente pero en términos generales si usted está lo que parte de la contestación que dimos esta mañana es que si está realizando proyectos de investigación que no son de forma académica dentro de los proyectos de ciencia ciudadana pues puede tener acceso muchas veces a los datos si hay es bueno asegurarse particularmente cuando se publica en revistas científicas darle crédito que lo mencionamos anteriormente darle crédito a todos los que se lo merecen obviamente porque estos trabajos dependen de de los ciudadanos en gran parte muchas veces e incluso hay muchos trabajos se presentan en conferencias grandes como lo que es la conferencia de la american geophysical union e incluso mencionamos esta mañana de ciudadanos científicos que han presentado los proyectos de ellos en este tipo de conferencias de una forma espectacular magistral hay plataformas como en el caso de globe observer que tienen proyectos destacados en blogs por ejemplo que pueden también pueden ser accesibles y mencionamos también dos sitios webs en particular site starter que lo mencionamos durante la presentación y citizen science punto gov donde los organizadores del proyecto pueden reclutar voluntarios y más también esta mañana mencionamos una plataforma que se llama earth scene esto es una plataforma que no es revisada por pares pero tiene una cantidad de contenido de distintos proyectos inmensa anteriormente en el programa de nasa develop del cual yo soy asesor científico acá en ames en el área de la bahía de san francisco nosotros en develop una de las cosas que hacíamos era que se hacían unos videos de tres o cuatro minutos relacionados a un proyecto y entonces se subían a earth scene para que el público general tuviera acceso a esos videos pero también el scene tiene datos de muchísimas otras cosas es un buen es un buen recurso y también mencionamos que hay una perdón hay una lista de publicaciones en su mayoría son en este caso son revisadas por pares donde los ciudadanos científicos que han estado envueltos en proyectos de la nasa incluso han sido coautores de estas publicaciones y aquí tenemos en pantalla tenemos el enlace aquí a esta a la página web de donde están las publicaciones de proyectos publicaciones por pares que han sido hechas durante el paso de los años relacionadas específicamente a proyectos de ciudadanos científicos de la nasa y hasta la fecha creo que lo mencioné o lo menciono en una de las voy a mencionar en una de las sesiones hay más de cuatrocientos y pico de ciudadanos científicos que han sido coautores en este tipo de publicación también lo que en inglés le llaman newsletters o boletines ahí muchas veces aparece información afiches como mencionamos y también mencionamos los blogs bien la número dos aquí la siguiente pregunta de las que se hizo esta mañana era relacionada a la información de las redes sociales como por ejemplo el texto en facebook twitter y otras si se utilizan como fuente de datos para integrarse con datos de observaciones terrestres esto se puede como mencioné se puede considerar como lo que conocemos en inglés como crowdsourcing o una fuente colectiva de las redes sociales y podría ser útil cuando se necesitan en grandes números en particular pero estas publicaciones normalmente no son consensuales así que hay que tener un poquito de cuidado con ellas e incluso puede ser que no sean reales como lo que llaman en inglés un bot normalmente proyectos de NASA no subvencionan este tipo de o sea la NASA no subvenciona este tipo de proyectos que utilice precisamente por eso por el detalle de no tener el consentimiento en lo que vamos en la tercera parte de esta serie en Fresh Eyes on Eyes en particular ese proyecto que vamos a resaltar ese día el 31 se profundiza en el uso de redes sociales para compartir observaciones y es más bien a fin de garantizar la calidad y el consentimiento y garantizar la georeferenciación de estos datos bien la otra pregunta era relacionada acerca de que si tenemos alguna historia de éxito de ciencias de proyectos de ciencias ciudadanas y cómo se ha sustentado si definitivamente la contestación es si tenemos historias de éxito vamos muchos de los proyectos que vamos a mostrar la próxima vez las próximas dos veces verdad el 26 y el 31 son proyectos exitosos tanto para fines terrestres como para fines costeros o oceánicos y ya van a ver van a ver muchos detalles acerca de esos proyectos cómo unirse a esos proyectos los datos que hay disponibles incluso hasta los procesos de validación que utilizan esos proyectos muchas veces así que manténganse al tanto a esta a las próximas dos sesiones mismo enlace a la misma hora por el mismo vaticanal como decía antes algunos de los proyectos ciudadanos científicos han sido se han convertido algunos de ellos en industrias en sí mismo esta mañana mencionamos nuestro invitado del director del programa de ciencia ciudadana de la NASA el doctor Wala mencionó IBER por ejemplo es un ejemplo de una historia de éxito total que tiene decenas de miles de personas contribuyendo a esa plataforma y que han estado contribuyendo por muchísimo tiempo bien la otra pregunta dice ¿puede un ciudadano científico participar en el análisis de datos como tanto como cuantitativo cualitativo o triangulación? ¿o solamente están restringidos a la recopilación de datos? no todo lo contrario hay muchos proyectos de ciencia ciudadana donde los ciudadanos hacen son parte integral del análisis de los datos por ejemplo mencionamos la interpretación de fotos como en su universo en el proyecto de Snapshot Wisconsin que vamos a mencionar en la tercera sesión y lo que pasa es que hay un ciclo de vida de los datos los datos no solamente coleccionar los datos y ya los datos hay que recopilarlos hay que y normalmente si los científicos fueran a hacer solamente ellos la colección de datos es algo bien costoso porque hay que movilizarse a los sitios hay que tener personal etcétera así que en esto es donde los proyectos de ciudadanos científicos son sumamente útiles y podemos acceder a los datos de los ciudadanos pueden acceder a los datos ayudar a a analizarlos muchas veces la repetición de los métodos puede ayudar a identificar problemas con la recopilación de los datos o cómo verificar los datos en la próxima sesión en la de la sesión número dos de hecho en el proyecto que les mencioné anteriormente de Nimonet una de las cosas que se hacen en esa que los ciudadanos pueden tener acceso eventualmente una vez se vuelven bastante expertos en la aplicación es que se les da la oportunidad para que ellos pueden simplemente lo que le llaman en inglés thumbs up thumbs down pueden decir basado en el conocimiento que ya ellos han adquirido ellos pueden ayudar a no a clasificar pero pueden ayudar a decir si por ejemplo una clasificación sometida por por X persona porque es anónimo sometida por alguien si es una clasificación que puede considerarse como válida o si tiene muchos errores o algo por el estilo y esto ayuda esto es quizá una forma en que los ciudadanos no solamente están participando en la colección de los datos sino también ayudando al menos de una forma cualitativa a mencionar a validar los datos bien se hizo una pregunta también que es muy interesante e incluso puede ser un poco muchas veces controversial en algunos sitios es relacionada a que muchas veces se habla de ciencia ciudadana pero también se habla de ciencia comunitaria y si eso era un concepto más nuevo o si un concepto regional la persona estaba en Seattle en ese momento la que hizo la pregunta y la contestación que dimos fue que cuando se habla de ciencia comunitaria muchas veces se refiere a una cuando la comunidad identifica un problema y el proyecto es dirigido por esa comunidad el proyecto de ciencia ciudadana cuando cuando se habla de proyecto de ciudadanos científicos muchas veces es impulsado por el investigador el proyecto y los ciudadanos entonces contribuyen pero como mencionamos aquí hay como dije anteriormente hay una sensibilidad en cuanto a este tipo de vocabulario y la verdad que hay una diversidad de definiciones y es bastante complejo y no queremos dar una definición específica porque obviamente aunque estamos dando la serie de seminario no necesariamente somos súper expertos en el tema pero 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 si son temas que como esto que pueden ser podrían ser en algún sitio un poquito controversiales o pueden entrar en algún tipo de discusión en cuanto a cuál es cuál qué tipo de definición aplica en ese lugar bien tenemos aquí la otra es una pregunta que nos están sugiriendo un tema en particular para futuros seminarios de ARCET esta número 6 dice si podemos dar alguna capacitación relacionada al procesamiento de imágenes satelitales utilizando Python para el muestreo de áreas urbanas y también la extracción y análisis de PAR de land surface temperature temperatura superficial de la tierra y producción primaria bruta para el secuestro de carbono le agradecemos muchísimo la sugerencia nosotros si hay algo siempre estamos buscando son ideas para nuevos para nuevos seminarios y de hecho cuando ustedes reciban la encuesta que van a recibir hay una hay una parte de la encuesta donde pueden hacer esos comentarios acerca de de temas particulares que les interesen que cobramos en un futuro así que le agradecemos la sugerencia ya anteriormente hemos hecho algunas capacitaciones relacionadas al mapeo urbano y asentamientos humanos así que también le les pedimos que consulten nuestra guía de recursos en línea para que tenga más información al respecto bien ahí vamos a contestar a contestar una o dos preguntas más ya nos estamos acercando al tope de la hora y media del curso hay una pregunta relacionada a cuáles son los criterios para seleccionar los ciudadanos para un proyecto en particular y esto varía dependiendo del proyecto por ejemplo hay si son proyectos que tienen que ver con digamos anillado de aves donde hay que capturar el animal hay que hay que colocarle algún tipo de dispositivo o algo por el estilo por lo general esto obviamente requiere que la persona sea capacitada de forma de antemano para que pueda llevar a cabo esto por sí sola en general muchas veces uno quiere que los ciudadanos elijan el proyecto donde ellos quieren participar y no necesariamente uno decirle que ellos que participen la idea es que esto de hacerlo de forma voluntaria y se logra de una forma más aleatoria y que el proceso es más diverso así que va a depender va a depender mucho del tipo de proyecto y del tipo de especialización que se requiere en el ciudadano para poder colectar los datos en el campo o en el caso de que sea para también para ayudar a validar los datos bien la número ocho y creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy bueno quizá un par más dice ¿puede un ciudadano científico estar involucrado en más de un proyecto? claro que sí simultáneamente por supuesto una vez las personas se involucran en estos proyectos normalmente también se sienten atraídas por otros proyectos y quieren contribuir y definitivamente por ejemplo para un ejemplo sencillo hay mucha gente que utiliza el iNaturalist y también utilizan eBirds al mismo tiempo porque una plataforma provee para entrar unos tipos de datos y la otra provee para entrar otros tipos de datos e incluso pueden haberlos colectado simultáneamente así que por supuesto pueden estar involucrados en más de un proyecto la otra pues sí pregunta acerca de si la ciencia ciudadana está siendo financiada por la NASA claro de esto se trata esta serie de seminarios hacer por lo menos al menos mencionar algunos de los proyectos que están de ciencia ciudadana que están siendo subvencionados por la NASA bien dice ¿cuál es la motivación para que las personas participen en la recopilación de datos particularmente coordenadas geográficas y ¿qué debemos tener en cuenta? ah esto lo contestamos anteriormente acerca de la hora de atraer la participación ¿verdad? y cómo mantenerlos también en este caso de una persona que le interesa hacer un proyecto de tipo agrícola la motivación como mencionamos puede ser un problema particularmente mantenerlo mantenerlo los ciudadanos ¿verdad? pero 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 también por otro lado muchas veces una vez la persona empieza a colectar datos en un proyecto muchas veces se entusiasma y quiere seguir colectando más y más y más y hay muchos proyectos que tienen no dan premios físicos ¿verdad? monetarios o nada por el estilo pero si por ejemplo digamos que si usted sometió X cantidad de datos y usted se mueve en un genglón un genglón un poquito más avanzado y entonces el ciudadano pues quiere obviamente subir a ese genglón y después que llega a ese genglón pues quiere subir al otro hacerse más experto y más experto esa ha sido la experiencia de nosotros en particular con el proyecto de Nimonet bien por último ¿es posible proponer un proyecto al programa de develop de la NASA? sí yo soy como mencioné yo soy uno de los asesores científicos de la NASA si usted tiene una idea para un proyecto de programa de develop puede enviarme un email y con mucho gusto podemos evaluarla lo importante es varias cositas de los proyectos de develop uno que son proyectos de 10 semanas así que son proyectos cortos y que puedan tiene que ser una idea que sea factible hacerla durante 10 semanas y también hay que tener en cuenta pues que normalmente se somete la idea pero puede pasar un tiempo en lo que eventualmente si se acepta la idea en lo que se pueda llevar a cabo el proyecto pero con mucho gusto en confianza me pueden enviar un email acerca de alguna idea que tengan y la podemos evaluar bien muchas gracias David por compartir la pantalla de tu computadora vamos ya estamos aquí a la hora y media nuevamente le agradecemos muchísimo por toda su participación en el día de hoy y sin más preámbulo pues entonces los invitamos a que a que participen en la próxima sesión y las próximas dos sesiones la del jueves del 26 y la del 31 así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan excelentes días a que participen de tu computadora Gracias.